El ex primer ministro principal de Escocia, Alex Salmond, afirmó que un segundo referendo para independizarse del Reino Unido se podría realizar en dos años, una vez que los escoceses hayan garantizado su membresía dentro de la Unión Europea. El político escocés señaló que el referéndum tendría que realizarse una vez que el Reino Unido ya no sea parte del bloque europeo. Al reunirse con la Asociación de Prensa Extranjera, el político nacionalista señaló que Escocia tomaría el lugar del Reino Unido dentro del organismo europeo. El 62% de los escoceses votó en favor de permanecer en Europa el pasado jueves, pero en los resultados generales, 52% de los británicos votaron por salirse del bloque de naciones. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.